Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme a este cumpleaños de la televisión colombiana. Sí, se cumplen 70 años y la verdad es que si uno se pone a pensar como qué mensaje se le deja a las nuevas generaciones, yo creo que no, no hay ningún mensaje. Yo les diría a las nuevas generaciones, los que empiezan a hacer esta televisión, que echen un vistazo, que miren un poquito hacia atrás, simplemente para que sepan cómo se hacía la televisión hace 50 años, por lo menos que es lo que yo llevo en la televisión, lo difícil que era y sin embargo las cosas tan hermosas que podíamos hacer. Obviamente que con el tiempo, con tantos años y con tantos adelantos, pues las cosas han cambiado. Yo no me atrevería a decir que todo tiempo pasado fue mejor, por supuesto que no, pero era que había, tal vez por las mismas necesidades y todo, había otra manera de hacerlo, más mística, más entrega, porque es que si no, pues también era más complicado. Más de 50 años en televisión, he sido parte de la historia de la televisión. Yo me siento gratificada con eso, porque tuve la oportunidad de ver cómo fue cambiando, desde que yo empecé que no había, todavía ni siquiera había llegado el videotape a Colombia, todo era en vivo, en directo, absolutamente todo, las novelas, los dramatizados, hasta incluso todavía comerciales se hacían en vivo y en directo, porque pues no había videotape. Después llega el videotape y las cosas empiezan a cambiar. Después, más adelante, ya empieza a llegar el color, que también implicó unos cambios enormes en iluminación, en maquillaje, en el arte en general, en la escenografía. Ya todo era más meticuloso. A esto también pensemos en los tamaños de las cámaras, por ejemplo. Cuando yo empecé, las cámaras eran enormes y a medida que ha ido pasando el tiempo y que ha avanzado la tecnología, se han ido achicando, 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 hasta que hoy en día, con unas camaritas de este tamaño, tenemos una resolución espectacular, una imagen divina. O sea que en ese sentido, la evolución ha sido muy evidente. También el estilo de trabajar, si nos ponemos a ver, el estilo de actuación también, de hace muchos años a hoy, gracias a Dios también ha cambiado. Hoy en día uno ve esas cosas que hacía hace 40, 50 años y le parecen espantosas, qué mala actriz. No, también era el estilo de la época. Esto también, como cualquier profesión, uno se va actualizando y va cambiando con el tiempo. Lo mismo con la televisión, lo mismo con la actuación. Entonces, pues, así ha sido el cambio. Me ha tocado presenciarlo y llegar hasta donde ha llegado. ¿Quién sabe qué nos esperará? Ahora la televisión como tal, no sé qué tanta más vida tendrá. Hemos visto cómo se ha ido transformando con toda esta cosa de las plataformas, del streaming, de la inmediatez, de las redes sociales, de todo esto, pues, ha hecho que también la visión cambie. Ya la gente no se sienta como antes, a ver la televisión, en familia, a comentar el noticiero, a comentar la novela. Ya ahora se ha vuelto muy individual. Cada cual en su teléfono, así chiquitito, ve lo que quiere ver a la hora que la quiera ver. Todo eso ha hecho que obviamente cambie. ¿A dónde llegará? No sé. No creo que la televisión desaparezca porque es un medio muy poderoso y muy importante y siempre estará. Puede que se convierta en muchas plataformas, pero creo que la televisión, sobre todo en cuestiones de deportes, de noticias, de cosas de actualidad, siempre va a estar ahí presente. Así que, bueno, espero que larguísima vida para la televisión colombiana. Quiero mandar un saludo enorme y cariñoso a todos los televidentes de Tele Medellín, a todo el público que está viendo este canal. Los canales regionales nos están ayudando mucho hoy en día. Están ahí muy presentes y quizás sean los que propicien que la televisión no desaparezca. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante.